Es en español, pero es un antropil azul de India. Sé, sé que solamente tú sabes que tú no portas la colombia blanca como la colombia. Vienes a hacer, vienes a hacer un buen bebé. Bien que yo sé que no hay gente en el taller, pero no hay gente en el taller. Porque tú, y si, entra la papelón. A veces no te suelte. Bienvenido. Y te voy si bien. El tiempo se puede parar. Que tú fáciles a comer que le pilla más. Llévete fe. Llévete fe. No, bebé. En tu sangre, voy a subir. Llévete fe. Llévete fe. No, bebé. Llévete fe. Llévete fe. Llévete fe. Llévete fe. Llévete fe. Si un día cualquiera como hoy, como mañana o como el día que fue ayer, me automotilo el corazón, no me molestará en buscar responsable. Subiré con… bajaré con prisas al supermercado. compraré un extraño, olvidaré el pecado, leeré, leeré, leeré los mensajes de los paquetes de tabaco, me encontraré un paraguas y compraré un melo, uno de cruzera y otro para donde estuvo el corazón. Ya no volveré a cambiar el bucigrama, ni a coleccionar el bucigrama, ni a coleccionar el bucigrama, lo haré a candidatos y especiales armados, subiré en ascensores, seré náufrago entre interruptores, renovaré el vicio de la catora, os mandaré a coser los botones, andaré a la luz de los paroles y me enviaré las lunas, combatiré el corazón, corazón, corazón con cordura, seré un hombre de bien, a ver por así no perder el tren, un ciudadano, un vegetal intelectual, tendré este argentino en una caballina y un chavo, también se extraña, yo soy espartaco, al fin podré decir que soy el esclavo. Y ahora son dos últimas del pueblo de Haití. Una buena, la verdad, la verdad que se juega la vida, solo me ha aprendido el esclavio esta en Creolet, Le Rie, y igual con este termino yo os he enlacen ansiosos. Le dictamen en la vea, Le Rie de los caníbales, Le Rie, caníbal, que está en Creolet, y luego digo al estribillo, y les apoya las otras caninas. Le Rie de los caníbales, Le Rie, caníbales, y los apoya las otras caninas. Le Rie, caníbales, y los apoya las otras caninas. Le Rie, caníbales, y los apoya las otras caninas. Es el precio que tienes que pagar. Muchas gracias. Un abrazo a todos.